Dominicano Brasileo Dominicano Brasileo Increíble esto Oye, ¿me dejas hacerte unas fotos? Eh, no sé Yo tengo aquí en la sesión Mira, mira, déjame enseñarte mi trabajo Mira, ¿qué te parecen estas fotos? Oh, wow, ¿es el tuyo? Sí, 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 es mío ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Mira esto, bro! ¡Está increíble! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!